Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Exhiben a Daniel Quintero Uitrón por el claro penal que no cobró a favor de Pumas ante Juárez. Los accionados de Pumas estarán encantados con este gran comienzo en la apertura 2024, y es que luego del inesperado empate ante Santos, ayer le dieron vuelta al partido a los bravos de Juárez y volvieron a sumar 3 puntos. Sin embargo, luego del duelo quedó en claro que la ventaja podría haber sido mayor. Regresó la Liga MX y con ella también los errores arbitrales. Desde que comenzó el torneo, varios equipos reclamaron por los fallos que los perjudican partido a partido. En este caso, quienes fueron víctimas del mal nivel arbitral fueron los jugadores de Pumas, aunque los universitarios se impusieron 2-1 con dos golazos de Ángel Rico y Rodrigo López. Felipe Ramón Rizzo reveló que el resultado podría haber sido 3-1 por un claro penal que no se marcó a su favor. Durante el segundo tiempo del encuentro, el Memote Martínez fue tomado en el área de Juárez, en lo que era un claro penal, y al ver esta jugada, el ex árbitro lo marcó en sus redes sociales. Con ambas manos abrazan al jugador de Pumas y lo derriban. Increíble que ni con el VAR se sancione ese claro penal, escribió Felipe Ramón Rizzo en su cuenta de X al ver esta polémica. Sigue el arbitraje mexicano dejando mucho que desear, siendo en esta ocasión Daniel Quintero y su cuerpo del VAR los que cometieron este error. En el partido donde los Pumas de la UNAM se llevaron de todas formas el triunfo frente a los bravos de Juárez en la frontera. Por otro lado, el ilusionante mensaje de Rubén Duarte tras la victoria de Pumas ante FC Juárez. Rubén Duarte, sagrado español y reciente refuerzo del equipo del Pedregal, aún no ha debutado con el equipo universitario, pero sí está pendiente de los resultados que obtengan, así lo dejó en claro en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Instagram que el sagrado español compartió el resultado de la victoria que obtuvo su equipo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en donde añadió un par de emojis con el mensaje de que Pumas va por buen camino rumbo a la octava. Es importante mencionar que Rubén Duarte es uno de los fichajes que más ilusiona a la afición felina, pues tiene una amplia experiencia en la Liga de España, en donde siempre había disputado su carrera profesional, pero decidió tomar la aventura de jugar en el fútbol mexicano. El sagrado español no ha logrado debutar con los felinos debido a que llegó a la Ciudad de México fuera de ritmo, el cual está recuperando, además de que también se está adaptando a la capital del país y a sus nuevos compañeros. Tras tres jornadas disputadas del actual certamen futbolístico, los Pumas de la UNAM registran dos victorias y un empate, sumando un total de siete puntos, mismos que lo ubican momentáneamente en el segundo puesto de la tabla general, solo por debajo de Cruz Azul, que lleva paso perfecto. Por último, Piero Quiespe cambia de opinión, Pumas sorprende con drástica decisión sobre su futuro. Para muchos hinchas, Piero Quiespe fue uno de los jugadores sensación de la Liga One 2023, cumpliendo un importante papel en Universitario de Deportes para lograr el título nacional. Su talento fue clave durante la última parte de la temporada, por lo que estuvo en la mira de equipos del extranjero como Pumas de la Liga MX. De esta manera, el volante de 22 años llegó a tierras mexicanas para fichar por Pumas UNAM, club en el que hizo debut en el amistoso 1-1 ante Toluca, como parte de su preparación para el torneo clausura 2024 de la Primera División de México a inicios del año. Conforme pasaron las fechas, fue considerado como alternativa desde la banca de suplentes. Ahora, en medio del reinicio de las diversas ligas del extranjero, tras disputarse la Copa América 2024, el nombre de Quiespe llamó la atención en los últimos días debido a que existe un equipo de la Liga Profesional de Argentina interesado en contar con los servicios del ex volante de Universitario de Deportes. De acuerdo al periodista Nahuel Ferreira, quien citó a Javier Flores, existe un interés de Talleres de Córdoba por el joven futbolista, resaltando que el cuadro mexicano estaría dispuesto a escuchar la oferta. En ese contexto y en medio de la noticia de su posible fichaje, se conoció recientemente lo que Pumas decidió finalmente sobre su futbolista. Según el periodista Gustavo Peralta, no hay nada entre Talleres y Quiespe, pues para Pumas es intransferible. De esta manera, el medocampista se quedará en México en la presente temporada, donde espera hacer una mejor campaña y consolidarse en el equipo titular de Gustavo Lema. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!